La charla tiene como nombre, ¿cómo se dan los trabajos en 2045 y cómo prepararse para ello? La pregunta que uno se hace, ¿por qué 2045? Yo lo puse medio al ojo, pero después me puse a mirar cosas en internet y había mucha gente que hacía predicciones para el 2045. Entonces me pregunté, ¿por qué sería el 2045? Bueno, supongo que la gracia que tiene el 2045 es que, si es que uno lo mira desde 2015, son 30 años. Y los 30 años son más o menos un cambio casi completo de la gente que está trabajando. Digamos que empiezan a trabajar a los 20 hasta los 50 o los 25 hasta los 55, más o menos. A veces si son universitarios empiezan a trabajar un poco más tarde. Pero más o menos en 30 años casi se cambia toda la gente que está trabajando. Yo lo puse por otra razón. Yo decía, los niños que están en la escuela ahora, esos niños van a ser de unos, depende de la edad que sean, unos 35 o 40 años. Entonces, ellos van a estar así como en la parte, en la flor, digamos, de su trabajo, de la época laboral. Entonces, si la pregunta es cómo será el trabajo el 2045, 2045 es interesante. Los niños, sus hijos, sus hijas, van a estar ahí en el medio. ¿Cómo van a ser? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a partir con algunas predicciones. Estas predicciones, ustedes se imaginan que predecir lo que va a pasar en 2045, ya es difícil pensar lo que va a pasar el próximo año. Entonces, esto tiene harta fantasía. Pero igual es interesante lo que dice alguna gente. Fíjense lo que dicen estos profesores españoles. Dicen que la muerte será opcional en 2045. Usted va a decidir si muere o no. ¿De qué está hablando? Veamos qué está diciendo este señor. Dice que el envejecimiento de las personas, el envejecimiento de las células, va a ser una enfermedad curable. Es un hecho real que ahora las personas viven más tiempo. ¿Por qué viven más tiempo? Porque hay remedios, porque hay cura de ciertas enfermedades, porque el envejecimiento se ha ido como postergando un poquitito. Entonces, ellos dicen que los humanos no van a seguir muriendo, pero nos moriremos de causa por un accidente, alguna cuestión extraordinaria, pero no de causa natural, porque el envejecimiento va a ser una enfermedad curable. Yo no sé si eso va a ser cierto. Pero estos hombres lo dicen y tal vez no es exactamente así, pero tiene cierta lógica. Dicen que las clásicas fórmulas contra la edad, o sea, no sé, las cremas, para que no se envejezca la piel, todas las cuestiones que existen, serán solamente un efecto cosmético, que es como ahora. Entonces, dice, los avances que se avecinan tendremos inmortalidad, rejuvenecimiento, prevención de las enfermedades mediante lectura genética. Los genes tienen información y quizás van a medir mejor, leer mejor los genes. Nuevas fuentes de alimentación son algunas de las revoluciones que vienen. Eso es lo que dicen estos caballeros. Y este es un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron a este señor que se llama, ahí está su nombre, ¿no es cierto?, José Luis Cordeiro. Este hombre y este otro que está aquí, David Wood, fueron los que presentaron este libro, ahí está el libro, donde el libro se llama La muerte de la muerte. Porque se ha acabado la muerte, un poquito, ¿no es cierto?, especial el título incluso. Entonces, dice, ¿de verdad cree que viviremos para contarlo? Y dice, por supuesto, ¿por qué no? Dice, en las últimas dos décadas, décadas estamos hablando de apenas 20 años, poquito, ¿ya? Hemos visto que la humanidad ha evolucionado más que en los últimos dos milenios. Yo no sé si es cierta la frase, pero seguro que los últimos dos milenios y tres décadas o 100 años, los cambios han sido enormes, lo hemos estado viendo con las comunicaciones, por ejemplo. Un cambio espectacular. O sea, ahora, y se va a comunicar con la hija, la puede ver a la hija si va por Skype, ¿no es cierto? Entonces, dice, los avances científicos y tecnológicos crecen a un ritmo exponencial. Significa así, rápido. De hecho, dice, en la naturaleza hay seres inmortales, como las bacterias, las medusas y algunos corales, que son seres de la naturaleza que no se mueren. Entonces, dice, no es tan raro, estamos hablando de algo tan raro. Y, claro, eso mientras tengan comida o mientras no sean presas de otro organismo. Si nadie dice que nadie se va a morir. Solo que dicen que, si no pasa nada raro, van a haber remedios y cosas y alimentos para que no se muera el ser humano. Es decir, dice, bueno, saltemos a ello. Entonces, dice, ¿para cuándo pronostica tal hazaña? Todo va a cambiar en 2045. Para entonces vamos a tener tratamientos de rejuvenecimiento que funcionen. Para dejarlo claro, él dice, en 30 años más yo pienso ser más joven que hoy. O sea, no solo que no se va a morir, sino que van a poder rejuvenecerlo. ¿Ya? Un poquito de fantasía. Pero esta poquito de fantasía tiene una cosa de realidad que es interesante pensar en ella. Entonces, para dejarlo claro, dice, de hecho, en Estados Unidos hay cuatro centros de criopreservación. Esos son preservación con frío, donde hay algunas personas que dicen, y hay gente con plata seguro, que dicen, yo quiero congelarme para que en 30 años más me despierten y me puedan rejuvenecer o me puedan hacer vivir más tiempo. Es medio loco, pero hay gente que lo hace. O sea, eso es verdad, que esos centros existen y hay gente que se está congelando. Y también de rejuvenecimiento. Entonces, dice, ¿cómo puede estar tan seguro qué evidencias tiene? Entonces, él dice que hay un conjunto de descubrimientos que invitan a pensar que es así. Por ejemplo, dice que hay un científico, Juan Carlos Ispisúa, que trabaja en California, que ha logrado rejuvenecer ratones, como dice ahí, reprogramando, dice, pero actuando sobre las células, sobre un 40% de las células de los ratones. Uno dice, si, o sea, no se trata como ratones nosotros, ¿cierto? No, pero es que los ratones son como indeseables. Pero son seres bastante complejos y muy parecidos a los seres humanos. Y hay otra persona que está en un centro de tratamiento del cáncer, dice que ha logrado extender la vida de los ratones en tres ocasiones. O sea, hay experimentos que están mostrando que eso podría ser posible. Bueno, pasemos a otra área, la arquitectura y la construcción. ¿Cómo va a ser en 2045? Dice que este es un futurologo que se llama Pearson, cree que en 2045 los edificios súper altos van a tener personalidad. Es decir, usted va a entrar al edificio y le va a conversar, el edificio le va a conversar, porque usted va a venir en el carnet, va a venir toda la información y va a decir, ¿usted cuál es su nombre? Rosa. Rosa. Entonces, cuando usted entre, va a sonar el carnet, dice, ¿cómo está Rosa? Y como usted ya volvió, dice, ¿cómo le ha ido? Recuerdo que hace tres días usted estuvo acá. El edificio va a tener una información que va a parecer inteligente, ¿ya? Va a poder hablar con la gente y las casas y las oficinas van a recolectar información. O sea, cuando uno vaya a una oficina, van a reconocerle y decir, oye, ¿por qué estás tan triste hoy día? Hace cuatro días, hace cinco días atrás, venías contento y hoy estás triste. O al revés, porque sea más bonita la charla, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué estás tan contento hoy día? Porque le escaneó la cara cuando entró y a la vuelta la vio, pero ahora la ve feliz, ¿ya? Entonces, los edificios como que van a aprender, van a saber cuándo hay que hacer reparaciones o cuándo hay que encender la calefacción sin que haya un manejo de persona. Eso es lo que dice este futurologo. Yo no digo que va a ser cierto. Dice que los ascensores de los edificios no van a tocar, los ascensores van como en unas guías así. Eso no van a tocar las guías. Eso va a hacer que pueda ser mucho más rápido subir. Es decir, imagínense un edificio de, no sé, el ascensor de acá sube cuatro pisos. Si tiene cuarenta pisos el edificio, se demora cuatro veces eso. O sea, diez veces eso. Y si tiene cien pisos, se demora cien veces eso. No, cuatrocientos pisos, cien veces eso. O sea, el ascensor te va a salir media hora. Entonces, dice que eso no va a pasar porque estos ascensores van a poder viajar de manera mucho más rápida. Entonces, ese es un problema porque la gente tiene que subir y bajar. Y dice que las torres... Esto no lo creo, no lo veo muy cierto. Dice que la versión de las torres contará con un diseño de futuro que va a ser coherente con el paisaje histórico de los campanarios del pueblo. Yo la verdad que no lo veo muy... Ahí están los campanarios y aquí está este edificio. No se ve muy... No es cierto como que lo hicieron de manera coherente, pero eso dice este señor. Bueno, no importa, pero ahí está el tremendo edificio, quizás cuántos pisos tiene. Bueno, la gente que vive en esos edificios vive tan alto que no puede mirar para afuera. Ve puras nubes. Entonces, van a inventar unas cuestiones como unos hule, que uno va a poner en la ventana y uno va a poder poner cosas, incluso lo va a poder programar. En la mañana el sol sale, suenan pajaritos, para que uno se ambiente y no se sienta tan raro a esa altura. Eso dice que van a poder hacerlo. Miren eso, mírenlo con cuidado. Hay un hombre ahí. Ahí está, ahí está. Esa es una máquina pesada y grande que dice este futurologo que se va a usar en la construcción. La gracia que tiene, esto lo llaman exoesqueletos, porque son como esqueletos pero que van por fuera. Entonces, este señor se va a mover así suavecito y hay un mecanismo que es una tremenda máquina para inventar cosas pesadas. Para la construcción dice que van a usar estas máquinas. Uno tiene un tremendo, ¿cómo se llama? Es un barreno. Puede pescar con una bala inmensa, imagínense. Esta es la persona, es una bala súper grande para levantar cosas. Estas son como personas medio máquina, medio hombre. Obviamente que se puede bajar de ahí y vive su día normal, pero cuando trabaja tiene mucho poder y muchas posibilidades de hacer cosas. Dice que los autos y las camionetas no van a tener conductor. No sé si se dan cuenta, pero no tienen conductor. Van a andar por las calles y no van a tener dueño. Uno dice, eso es una locura. Que no van a tener dueño. Obvio que no van a tener dueño. Pero ¿saben lo que dice? Que estos van a estar en la ciudad y uno se va a poder subir y más o menos, que es como pasa ahora o como debería pasar ahora. Yo les cuento que en Santiago hay una experiencia muy interesante. Yo quería poner una foto, pero se me olvidó. Hay una compañía que tiene bicicleta. No sé si se han sabido de eso. Son unas bicicletas como naranja. Y entonces las dejan en cualquier parte. La verdad que no son de... Cualquiera las puede usar, pero tiene que pagar. Aquí estamos viendo puras cosas bonitas. Tiene que pagar. Pero efectivamente como que nadie es dueña en la bicicleta. Yo me subo, la dejo ahí y después en la noche vuelvo, insta la bicicleta y sigo. Y la dejo otra allá cuando voy a ver a un amigo. Y después vuelvo y la dejo acá. Pero claro, a veces me puede pasar que me la llevan. O sea, porque están en las calles. Entonces no es tan loco ese sistema. Pero eso, que nadie no tenga dueño. Ahora, quizás sea un sistema público de autos. Como un sistema público de buses que sea más barato. Puede ser. Pero no va a tener chofer. Ese es el punto más interesante. Dice que los aviones van a ser súper livianos. Y además van a estar hechos de un material que es como un plástico. Que se va a sanar como la piel. Y hablan de que hay un compuesto que están desarrollando ahora, 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 en este tiempo. Que tratan de repetir eso. De que cuando uno se hace una herida, la piel se sana. Están buscando. Entonces dice que los aviones, en el 2045, estamos hablando de 30 años más, van a ser muy livianos. También eso va a hacer que los viajes sean más baratos. Y que no va a haber que estarlos reparando a cada rato. Se van a reparar solos. Mira qué cosas más maravillosas. Dice que van a haber muchos robots. Hay un robot de la escuela Alemania. Jugando ping-pong. A quien le gusta el ping-pong en la escuela Alemania. Y esto es bien interesante. Dice que las máquinas van a realizar... O sea, van a utilizar casi toda la mano de obra. Van a ser robots. Las cosas que hacen las personas ahora, algunas cosas que hacen las personas, van a ser reemplazadas por estos robots. Pero bueno, es cierto que van a reemplazar trabajo. Pero va a haber que hacer programas. Así como el celular. Usted le baja una aplicación. Le baja una aplicación para ver el tiempo. Le baja una aplicación para consultar alguna cosa en el colegio. Hay gente que tiene que preparar esas aplicaciones. A estos robots va a pasar lo mismo. Va a haber gente que va a tener que programar esas aplicaciones. Entonces, no es que hay gente... Es que todo el mundo se va a quedar sin pega. Lo que pasa es que van a cambiar los trabajos. Lo que antes era trabajar con la pala. Eso lo va a hacer un robot. Pero va a haber gente que está haciendo una aplicación con el computador. Para que no solo pueda sacar tierra con la pala. Sino que pueda sacar piedras con la pala. Pueda sacar ripio con las palas. O sea que tenga distintas funciones. Se fija. Entonces, se van a ir cambiando los trabajos. Y dice que no van a haber más computadores en 30 años. Porque en realidad el computador es una cosa que tiene mucha información y mucha capacidad. Y lo que ellos predicen es que van a haber muchos aparatos. Que van a hacer eso. Como el celular. No sé. Hay una cuestión que la ponen aquí. Otra en el ojo. Pero van a estar conectadas. Y de alguna manera el computador ya no va a existir. Van a existir distintas cositas que van a ser las funciones de ellos y mucho más. Bueno. ¿Y cuáles van a ser los trabajos? Y aquí les voy a mostrar algunos trabajos. ¿Ya? Que dice esta gente que está pensando en el futuro. Esto tiene mucho de fantasía. Pero cuando uno lo escucha, esa fantasía tampoco está tan lejos de lo que está pasando. Entonces, no se puede predecir. Pero por ahí va la cosa. Trabajos. Dice que la robótica, la modificación del cuerpo. Por ejemplo, ahora existen rodillas ortopédicas. Incluso existen estos exoesqueletos para gente que no se puede mover. Cosa que puedan, especialmente en la espalda. Entonces, pueden tener guía a la espalda con un mecanismo externo. ¿Ya? Conductor, reciclaje, polución, aumento del nivel del mar. Esta mirada es un poquito más, dice, el futuro puede ser, la anterior era como más emocionante. Cosas fantásticas. Esto dice, el futuro puede ser emocionante y al mismo tiempo muy peligroso para el ser humano. No es que todo puede ser bueno, sino que puede ser malo. Estos cambios pueden ser negativos. Entonces, dice, mientras algunas personas imaginan cómo será la vida del Homo Sapiens fuera de la Tierra. Yo no sé si ustedes han escuchado a este profesor astrónomo chileno, José Massa, ¿lo han escuchado? A veces va a ir en la tele. Él dice que el 2030 se va a llegar a Marte. ¿Y por qué dice eso? Porque, bueno, hay un tema de tecnología, pero además el 2030, Marte, pasa más cerca de la Tierra que nunca. Entonces, ese es el año que van a apostar. Ahora, en 15 años más, 2045, de repente hay gente que empieza a vivir ahí. Entonces, aparte de que quizás alguna gente se va a vivir a otro planeta, aparte de eso, ¿qué es lo que se va a hacer en la Tierra? Entonces, esto es una predicción que se hizo a principio de este año por el Foro Económico Mundial, que ya estamos hablando aquí de un grupo de gente un poco más seria seguramente, que está pensando en lo que va a pasar en el futuro. Dice, hay cierta ciencia ficción. Dice, pero parte de esta realidad, no tan promisoria posiblemente, es interpretaciones de algo que va a pasar. No es que va a pasar esto, pero no está tan lejos de lo que va a pasar. Dice que va a haber un trabajo que se va a llamar Experto de Ética en Tecnología Pública. Eso van a ser unos nuevos personajes. ¿Qué van a hacer estas personas? Como van a haber muchos dispositivos y cosas en las calles, en las casas, en los edificios públicos, estos van a estar dando vueltas por ahí. Y algunos pueden ser muy dañinos. Entonces, alguien va a tener que estar mirando y dice que este señor va a trabajar para el gobierno, en este caso trabajará para la municipalidad, ¿no es cierto?, que va a evaluar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, resulta que la municipalidad va a poner un bus sin chofer para los niños de Rengo. A mí me van a tener que decir, oye, pero las mamás, ustedes van a llegar ahí, mira, me gusta, es bonito el bus, pero me da miedo. Entonces, van a tener que definir eso. Y estas personas van a tener que hacer tu trabajo. Hablar con las personas, ver si es malo. Porque quizás traen un bus que no es bueno y puede chocar, o conversar con las personas para convencer. Bueno, ese es su trabajo. Dice que va a haber otro que va a ser un cirujano robótico para áreas remotas. En realidad, esto es cierto, la telemedicina ya se está usando. Hace poco salió la noticia que en Chiloé hacían algunas operaciones de Santiago. Que hay unos pequeños equipos que se pueden mover desde Santiago, o sea, se mueven a través de las ondas que emiten las comunicaciones, digamos. Pero mueven los dedos así y al otro lado hay una cuestión mecánica que hace eso. Entonces, hay ciertas operaciones que pueden hacer. Eso ya se hace, pero aquí dice que se imaginan que van a haber un robot que va a poder moverse a otro lugar y que va a estar manejado por un equipo médico. Y ahí va a haber un cirujano robótico que va a manejar ese robot y va a poder ver las cosas. Dice un técnico de reciclaje de vertederos. Ustedes saben que los vertederos son vertederos. Ahí se va a dejar la basura. Llega el camión y lo deja ahí. Bueno, lo que dice que en 2045 va a haber un trabajo. Y ese trabajo va a ser un técnico que va a trabajar en el reciclaje de los verteros. Porque no es tanto que ya no se va a poder seguir guardando y alguien va a tener que trabajar en ello. Fabricante de partes de cuerpo. La cirugía plástica, la robótica, la genética, va a permitir regenerar tejidos. Algo de eso ya se hace y entonces se va a hacer mucho más y van a haber personas que se van a dedicar a fabricar un dedo, una uña, un ojo, no sé, partes del cuerpo. Otro va a ser un nanomédico. Nano significa pequeño. La nanotecnología es una tecnología que se está usando cada vez más, que es tecnología pero de cositas chiquitas. Que por ejemplo la están usando a veces para algunas auscultaciones. Pero estamos hablando de cosas que no se ven. Esa es la nanotecnología. Entonces aquí está hablando de un nanomédico. Ese médico lo que va a hacer es va a trabajar con estos pequeños instrumentos para poder sanar enfermedades. Cuando alguien tiene un problema en el corazón, le van a echar una inyección ahí y van a tirar unos dispositivos que vamos en el corazón. Que son, no sé, estoy inventando, esto es invento mío, digamos. Pero son unas pequeñas cositas que vibran y hacen que el corazón se estabilice. Y son como unos resortitos así, pero muy pequeñitos, que se ponen ahí y empiezan a estabilizar el corazón. Eso va a ser la nanomedicina. Y esto va a ser los nanomédicos que van a trabajar con esto. Van a trabajar con estas cosas. Este es divertido. Este es conservador de identidad nacional. Dice que en todas las ciudades van a hacer construcciones de nuevos edificios. Y de alguna manera va a ir perdiéndose las cosas. Van a cambiar este edificio, va a desaparecer. Va a un edificio de 25 torres y ya nadie se va a acordar de este edificio. Entonces va a haber gente que se va a preocupar de que la cultura no se pierda. Y lo que van a hacer, van a venir acá a este edificio, van a hacer un escáner tridimensional para guardar la información de cómo era el edificio en todas sus piezas, que había una sala de reuniones acá, donde la gente hacía incluso guardar unos videos en que vinieron seis mamás de un colegio, de una escuela, y hubo una persona que le estuvo hablando del futuro. Y eso va a quedar guardado. Y alguien que tiene que preocuparse de eso, como el conservador de bienes raíces. Tiene que preocuparse de qué va a hacer con esas cosas. Después hay otro que es un impresor de superestructura. Esa es una cuestión muy loca. Dice que en el futuro ya hay experimentos para imprimir una casa. Ustedes no sé si han visto impresoras 3D. Las impresoras 3D son, bueno, son de tres dimensiones. Pasan así una cosa, pero van poniendo un material como plástico, van pasando y van llenando de a poquito hacia arriba. De a poquito hacia arriba. Y al final pueden armar estructuras bien complejas. Que hacerlas a manos son medio imposibles. Esa es la impresión 3D. Y lo que dicen es que se van a imprimir edificios. O sea, eso no es imprimir. Lo que pasa es que hay una máquina que va a ir pasando allá, para acá, para allá, para acá, y va a ir como armando el edificio. Quiere decir que hace mucho más rápido la construcción. Y lo que dice es que ya hay experimentos de hacer casas de esa manera. Casas pequeñas, sin demasiada estructura, pero que las pueden hacer con estas impresoras actualmente. Entonces, en el futuro va a haber eso y estas máquinas van a ser operadas por robots. No sé qué vamos a hacer nosotros. Bueno, volvamos a Santiago, perdón, a Rengo, 23 de agosto. ¿Qué está pasando con los empleos? Ahora vamos a hablar de la realidad. Todo lo otro es ciencia ficción, un poco razonable, hasta medio donde se rigen un poquito ustedes, porque es medio loco, pero que no es raro. O sea, no es que esté hablando de algo totalmente nada que ver. Pero sí que eso es algo para el futuro. La evolución de los empleos. Yo aquí voy a hablar de estudios que se han hecho en Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos, no chilenos. Si yo tuviera a disposición datos chilenos, me gustaría haberlos presentado, pero no conozco. Estos son dos personas, un señor Frank Levy y Richard Murnane, que lo que hicieron fue estudiar los empleos en Estados Unidos y los dividieron, fíjense, en cinco categorías. La primera dice, trabajo con nueva información. Luego te voy a explicar un poquito qué significa, pero es trabajar con cosas, información nueva. Problemas no estructurados. Y fíjense que esas dos, desde el año 1960 al 2010, porque aquí parten todas igual, porque lo que quieren medir es cómo va cambiando la tasa de crecimiento o de crecimiento. Eso es lo que están midiendo. La tasa o el índice de cambio. Entonces resulta que estas, fíjense lo que les ha pasado. Aquí empezaron a crecer y siguen creciendo. Esto que sea así como plano, significa que están creciendo. Ya, porque es el índice, sobre el 50% y siguen creciendo. Bueno, pero, trabajo rutinario manual. No sé qué ejemplo podríamos dar. Embalaje en un pack. ¿Cómo? Embalaje en un pack. Embalaje en un pack. Está ahí, junto, paso la caja y viene la guarda transportadora, voy poniendo las manzanas, cierro y paso. Eso es rutinario manual. No rutinario manual. ¿Qué será eso? Puede ser un garzón, porque es manual, pero depende del cliente que llega, si lo trata a una persona, tiene que tratar de una manera, porque los conoce, al cliente que viene enojón siempre, lo trata de otra manera. O sea, no es rutinario. De repente llega un choclón de gente al restaurante. Entonces, es manual, pero no es rutinario. Y fíjense que ese, aquí como que se pega una subidita. Se pega una subidita. Y el otro es rutinario cognitivo. ¿Qué sería eso? Eso sería, en el banco, el que recibe el cheque y lo mete. Tiene que saber las cosas, pero recibe el cheque, lo timbre y le da el papelito. Va a pagar una cuenta. Recibe la plata, la cuenta y va a un papelito. Estas tres van bajando en el tiempo. Y esta no. Y estas dos van subiendo en el tiempo. Estos son datos de Estados Unidos. No es que la gente se esté quedando sin trabajo. Es que está cambiando el tipo de trabajo. Ahora, Estados Unidos es un país más desarrollado que Chile. Pero nosotros también hemos visto eso en Chile. Un cambio en el tipo de trabajo. Por ejemplo, en la agricultura hay más máquinas. Antes se hacían muchas más cosas manuales y ahora hay más máquinas. Pero cosechar alguna fruta es no rutinario manual. No puede dejar una máquina porque son delicadas. Bien. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos cinco temas. Solución de problemas no estructurados. Dice aquí. Abordar problemas que carecen de soluciones basadas en reglas explícitas. O sea, hay que resolver un problema, pero hay algo nuevo en el problema. Por ejemplo, un médico que se encuentra con una persona que viene con un síntoma raro. Porque si viene con... Se para la persona ahí y dice, ¿cómo está? ¿Cuál es su temperatura? Se la mide directamente. Le mide temperatura, presión. Y entonces lo escucha toser y le dice, usted está con tos. Pase por acá, le miran los pulmones y le dan un remedio. Es una típica enfermedad, pero de repente llega alguien con una enfermedad rara. Eso es un problema no reestructurado. ¿Qué tiene? Un mecánico que tiene que resolver un problema de un auto que no está descrito en el manual. En el manual está casi todo. Pero ese auto le va a hacer una cuestión muy rara. Se le cayó la rueda de un hoyo acá y en el lado de acá justo se pinchó y eso no está en el manual. ¿Cómo lo arreglo? Es un problema no estructurado. Un gafiter que todo el tiempo hace lo mismo, pero llega una casa vieja que tiene un sistema de cañería que es totalmente distinto a lo que han visto otras veces. Esos son problemas no estructurados. O un chef, por ejemplo, que tiene que inventar. Dice, mira, yo quiero hacer un banquete, pero yo quiero platos distintos. No quiero el plato típico. Quiero un plato distinto y tú tienes que crearme un plato distinto. Ese es un problema no estructurado. Entonces dice que estos problemas, o sea, los computadores no van a poder reemplazar a los seres humanos en este tipo de problemas. Que son problemas no estructurados. Que no estaban de antes. Hacer salchicha es un problema estructurado. Está la receta, la meca de la máquina, echar la carne por acá, o no sé, ni carne ni le echarán otras cosas. Le echarán, ¿no es cierto? Y salen las salchichas por allá. Pero hacer un plato distinto no lo puede hacer una máquina. Entonces, esos son los trabajos que están aquí. Eso. Esto de aquí, los verdes. Esos han ido creciendo en el tiempo, últimamente. El segundo es trabajar con información nueva. Por ejemplo, un gerente de personal que tiene que motivar a la gente que trabaja con ellos para que cambien la forma de hacer las cosas. Las cosas están haciendo de una manera distinta. Y las personas que trabajan ahí, el gerente personal tiene que explicarles cómo se va a hacer. Tiene que tener ejemplos, tiene que inventar ejemplos. Eso no lo puede hacer una máquina. Un profesor o profesora de biología que explica cómo se vive en las células. Eso han intentado reemplazar a los profesores con máquinas y no funciona. Es necesario que una persona les muestre y que además sea como ellos. Porque nosotros los seres humanos nos gusta copiar a los grandes. A los niños les gusta copiar a los grandes. Ser como ellos. Entonces, eso no va a poder ser reemplazado. Un profesor de biología no va a poder ser reemplazado por una película que a los niños le van a meter la cuestión en la cabeza. No va a funcionar. Otra cosa que dice acá. En un hotel resulta que hay que cambiar el sistema aire acondicionado. Y llega una empresa que dice, este es el sistema mejor por su hotel. Y viene otro que le dice, este otro es mejor. Esa decisión no la puede tomar una máquina. Tiene que tomar un ser humano. Entonces, ese es el trabajo con información nueva. Es algo nuevo que no ha ocurrido antes. Y ahí el ser humano es inevitable. O sea, es irreemplazable. Una máquina jamás lo va a poder cumplir. Y ese es el ejemplo de estos trabajos que están aquí. Que han crecido en el último tiempo. El ejemplo de tareas cognitivas rutinarias. Ya les dije algo, ¿no es cierto? Que el cálculo de pasivos tributarios de los impuestos. Ya, no sé, calcular los gastos de una familia. Eso tiene ciertas reglas. Entonces, la persona dice, esta persona tiene tantos años. Se calcula así. Eso lo va a poder hacer una máquina. De hecho, por ejemplo, ahora los cajeros automáticos son dispensadores de dinero. Uno pone una tarjeta y te dan la plata. Antes había que ir al banco. Hay una persona que contaba la plata y se la daba. Ahora ya no. Eso, esas tareas ya no van a ocurrir. O sea, van a disminuir. También las tareas manuales de rutina. Ya, pero estas son, por ejemplo, el ejemplo que pone acá. Bueno, hay varios. Uno que es insertar parabrisas en una carasoría de un automóvil. Los autos nuevos van pasando y hay una máquina como un robot que pega y pone el vidrio. No se necesita una persona para eso. Si usted tiene unos anaqueles, ya, donde hay libros. Y los anaqueles están bien ordenaditos, a la misma altura cada uno. Hay una máquina que puede buscar los libros que están ahí, sacarlos y llevarlos a otro lado. Por ejemplo, en Amazon, que vende libros y vende este sitio americano donde se venden libros y todas esas cosas, esos tienen bodegas grandes. Y ahí pueden manejarlo porque son movimientos precisos y rutinarios. Lo que es tomar los libros y moverlos acá y ponerlos ahí en un lugar donde una persona tiene que distribuirlos. Esas cosas van a ser, las tareas dicen, que realizar movimientos precisos y repetitivos son candidatos a la informalización. Las personas van a desaparecer de ahí. No van a hacer esos trabajos en el futuro. Y finalmente, las tareas manuales no rutinarias, que las vemos aquí, bueno, no están muy grandes, perdón, no están muy grandes, pero han crecido. ¿Y cuáles son esas tareas? No sé. Por ejemplo, bueno, se habla de que van a haber vehículos sin chofer. Pero al ver el bus del colegio, de la escuela, siempre va a tener chofer. Porque el chofer no se maneja, se detiene si ve algún problema entre los niños. Entonces, ese tipo de tareas que son manuales, pero no son rutinarias, porque los niños no se comportan todos los días iguales. Por ejemplo, las personas que pegan una gema en un anillo de compromiso. Porque la persona que se va a casar quiere que el anillo esté puesto de esta manera, de esta otra manera, y eso no lo puede hacer una máquina porque quiere que sea personalizado. Y ese tipo de trabajo no va a ser reemplazado por las máquinas, que son esos trabajos manuales, pero no rutinarios. Hablábamos recién del garzón, no va a ser reemplazado, imposible. O sea, a la gente no le va a gustar. Tal vez sí le va a gustar, o sea, a alguna gente debería comer al McDonald's. Y ahí va a haber una máquina, va a poner un botón y todo computarizado. Eso puede ser porque el McDonald's sirve comida estándar. Pero cuando uno quiera comer un sanguichito rico, el caballero que se va a poner en la esquina vendiendo el sanguichito rico, con mayonesa preparada de una manera que nadie ha preparado, eso no va a poder desaparecer. Si bien es rutinario, todos los días hace el sándwich igual, pero ahí la persona va a ser importante. Bueno, ahí está. Y esto no es fantasía. Y ya lo estamos viviendo y va a seguir. Es decir, el cambio en el tipo de trabajo. Ahora, con respecto a este cambio del tipo de trabajo, ha aparecido lo que se llaman las habilidades para el siglo XXI. Yo no sé si ustedes han ido a hablar de ellas. Seguramente sí. Se habla de las habilidades para el siglo XXI. ¿Cuáles son las habilidades para el siglo XXI? Parece ser que la educación tiene que orientarse de alguna manera para que los niños y las niñas aprendan las habilidades para el siglo XXI. Que parecen no ser las mismas de antes porque el tipo de trabajo es distinto. Hay un libro que se llama Bailando con Robots, que escribieron, bueno, el mismo libro que vimos hace un rato, donde salen estas curvas de los trabajos. Donde dice que para preparar a los jóvenes a hacer aquellas tareas que los computadores no pueden hacer, va a haber que cambiar la forma y va a haber que enseñar cosas distintas. Esa es la afirmación que hacen estos dos. Porque van a tener que realizar actividades que los computadores no pueden hacer. Porque esas otras rutinarias las van a hacer los computadores. Ya no va a haber un vendedor de, ¿cómo se dice? Un pagador en el banco. Es una cosa rutinaria de hacer un computador. Pero hay otras que no. ¿Y cuáles son esas? Hablamos un poquito de los trabajos que vimos, ya los ejemplos de las curvas que vimos acá. O sea, estamos entendiendo mejor. Dice, no podemos predecir cuáles van a ser exactamente los trabajos del futuro. Así como esos ejemplos que le dio el nanomédico, todas esas cosas. Algo así va a ser. Pero lo que sabemos es que el tipo de trabajo que va a ocurrir gracias o a pesar de los cambios tecnológicos, van a ser resolver problemas no estructurados, problemas que no se han resuelto antes. Trabajar con nueva información. De repente es una información nueva que hace que lo que uno hacía antes sea distinto. Una enfermedad distinta. ¿Quién va a resolver una enfermedad distinta si los computadores tienen en su sistema la enfermedad desconocida? Y finalmente tareas manuales no rutinarias. O sea, queda más o menos claro que para allá va la cosa. La pregunta es, ¿qué hacemos con la formación de los niños para prepararlos para esto? El resto lo van a hacer los trabajadores. Y esto lo saqué del libro que es de Estados Unidos. Y yo le cambié un poquito las cosas para que no se vea tan feo. Pero dice acá, el resto lo van a hacer los computadores y trabajadores de bajos salarios en el extranjero. Eso están pensando los gringos. Ojalá que estemos en el pavés correcto. Para que nosotros no seamos ellos. Ojalá que nadie en el mundo sea así, digo. Obviamente. Esto que se está planteando es una apuesta para que la mayoría de los ciudadanos adquieran estos conocimientos y habilidades para que puedan ganarse la vida en un mundo cambiante. Yo no sé cuáles son las profesiones de ustedes. Pero la mía, yo la tuve desde que me preparé en la universidad y sigo haciendo cosas parecidas. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a prepararse para... Y ahora usted está viendo con la gente más joven. Se preparan por una cosa y terminan trabajando en otra. Y después se cambia otra pega y la pega es distinta. O sea, eso va a ser una cosa muy, muy típica. Bueno, lo que le queda a todas las naciones es aumentar la fracción de niños con habilidades fundamentales. Que haya más niños que tengan habilidades. Voy a saltar mesa y me voy a preguntar cuáles son esas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades para el siglo XXI? Ya estamos en el siglo XXI, pero el siglo XXI dura 100 años. Llamo a menos 18. Esto fue preparado por un comité. Esto fue hecho en Estados Unidos. No es que a mí me encante Estados Unidos. Lo que pasa es que hicieron este estudio. Y este estudio, uno lo entiende que tiene que ver con uno también. Porque esos países, si bien son distintos, tienen las mismas características. El desarrollo que tiene la humanidad hasta el mismo momento. Es un señor que se llama, de apellido Pelegrino, y una señora que se llama, que es de apellido Hilton. Pelegrino y Hilton lo que hicieron fue estudiar en todo el mundo el tipo de habilidades que la gente está pensando que van a ser necesarias para el siglo XXI. Y han llegado a clasificar tres competencias. Dice, competencias cognitivas, competencias interpersonales entre las personas y competencias intrapersonales. Y voy a describir lo que dicen estos dos señores. Lo que dicen estos dos señores es una manera de ver esto. Porque hay muchos estudios y hay gente que dice que las habilidades del siglo XXI son distintas. Que son otras, que tienen otros énfasis. Pero todos están pensando más o menos en este tipo de cosas. Las competencias cognitivas. Dice, conocimiento de la información. Información. Hablamos de información hace un minuto. Que las personas, los jóvenes, los niños, el conocimiento de la información, y en particular, investigación que usa evidencia y que reconoce sesgos de la fuente. Las fuentes son los lugares donde está la información. Los sesgos cuando la información viene chueca. Y las personas tienen que ser capaces de reconocer eso. Y que los argumentos tienen que estar basados en evidencia y no en creencia. Después dice, alfabetización en tecnología de la información. Era que no. Que la gente tenga idea de cuáles son los tipos de computadores, los programas que se usan. Eso sabemos, ya sabemos, está claro. Pero después dice, comunicación oral y escrita. Dice que esa es una habilidad para el siglo XXI. Que los estudiantes, que los jóvenes, que los ciudadanos sepan comunicarse oralmente y de manera escrita. Y yo les voy a decir una cosa que les va a parecer razonable. Uno tiene que comunicarse con una persona. Y uno podría usar el WhatsApp. Uno podría usar el email. O uno podría usar el teléfono. Incluso uno podría ir a la casa a verlo. ¿Cuál eligen? Depende, ¿no es cierto? Y a ustedes les ha pasado que de repente han llamado por teléfono y no era lo que había que hacer. Y quedó la escoba. O mandaron un WhatsApp y quedó la escoba. Saber cómo comunicarse con los demás, de qué forma, es una cosa que los niños tienen que aprender. Porque no da lo mismo. No todo mensaje dado por email sirve para el propósito que uno tiene. A veces hay que llamar por teléfono. Entonces eso, van a tener que aprender a comunicarse. Y además a hablar bien para que le entiendan. Y a pararse delante de un grupo de pamás de una escuela. Poder hablar mejor que yo. Moverse, no quedarse siempre parado en el mismo lugar. Aprender porque la comunicación se ocurre de muchas maneras. Los niños tienen que aprender eso. Y tienen que aprender a escribir. Saberse expresar. No para escribir esas cartas largas que escribían los abuelos. Ya no se escriben cartas de esas. Pero a veces hay que escribir una carta para comunicar a una autoridad lo que uno piensa. A veces hay que escribir una carta en el diario. Otra vez hay que escribirle un mail largo a alguien que uno quiere. Tiene que saber escribir, saber expresar lo que uno quiere. Se movió un poco. Ahí está. Comunicación oral escrita. Y escucha activa. O sea, escuchar, pero de manera activa. O sea, estar procesando lo que uno está escuchando. Esa es otra habilidad que los niños deberían aprender, los jóvenes, los adultos deberían tener, deberíamos tener para el siglo XXI. Después dice, procesos cognitivos y estrategias. Dice, pensamiento crítico. Es decir, no solo pensar en algo, sino que pensar en ese algo y pensar qué pasaría si ese algo fuera así, si fuera así, y por qué tiene que ser así, quizás lo podríamos pensar de otra manera. O sea, pensar críticamente y dar vuelta a las cosas y no solamente recibirla de una sola manera. Resolución de problemas, una habilidad central para el siglo XXI. Análisis de un montón de cosas y tratar de entenderlas todas juntas. Entender muchas cosas. Razonamiento y argumentación. Poder decir por qué. Poder razonar, si yo hago esto, entonces va a pasar esto y después va a pasar esto otro. Poder argumentar, comunicar, adaptarse a los cambios. O sea, lo que llaman aprendizaje adaptativo. Una vez me están hablando de una manera y de repente alguien me habla con otro acento y ser capaz de entenderlo. Tener mi oído dispuesto a entender de distintas formas las cosas. Interpretar. Tomar decisiones. Uno tiene que tomar decisiones. Y eso va a ser cada vez más importante porque las decisiones que son automáticas las van a hacer las máquinas. Y las decisiones interesantes las van a hacer los seres humanos. Los únicos que van a poder hacer son las decisiones interesantes. Y hay que acostumbrarse a tomar decisiones. Aprendizaje adaptativo y función ejecutiva. Y finalmente la creatividad. Creatividad e innovación. Y muchas veces cuando se habla de creatividad la gente dice, ah, pintar, la música. La creatividad en todo. En la cocina. En el centro de madre. Cuando uno resuelve matemáticas. Cuando uno estudia física. Cuando uno estudia... Ser creativo es inventar cosas. Y atreverse a inventar. De repente decir, oye, ¿por qué no hacemos esta cuestión distinta? ¡Ay, tenés razón! Esto sí que es interesante. Lo que estábamos haciendo estaba mal. Eso es creatividad. Y eso ocurre en todo. No solo en la arte. Después vienen las competencias interpersonales. ¿Cuáles son? Trabajar en equipo y colaboración. Trabajar con otros. Hay gente que le cuesta mucho ponerse de acuerdo con los demás. Ustedes conocen gente así. Yo también. Peleadores incapaces de ponerse de acuerdo. O lateros. Cada vez que se ha hablado se ríen y no pasa nada. ¿Ya? Ahora, colaboración. Trabajo en equipo. Cooperación. Coordinación. Cuando es una tarea difícil, por ejemplo, el paseo de los niños de fin de año, hay que organizarlo. O sea, hay que coordinar tareas. Habilidades interpersonales. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Empatía. Y perspectiva. Empatía. Ustedes saben lo que es. Tener cierta cercanía con las personas con las que uno está. Perspectiva. También mirar un poquito de lejos y ver cómo están las cosas. ¿Me entiendes? O sea, esas son cuestiones que los niños deberían aprender. O sea, confianza, orientación hacia el servicio, resolución de conflicto y negociación. A veces los conflictos se resuelven negociando. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son los míos? Lo hacemos patente y vemos. Oye, pero si tienes razón con esto, yo me doy contentamente tú. O sea, esa es la negociación. Cedes un poquito. A veces los dos pierden un poquito. Incluso a veces con creatividad. De repente, oye, ganamos los dos. Y estamos todos felices y nos vamos para la casa y estamos peleando por la cera. Esas habilidades deberían ser desarrolladas en la escuela, en el ámbito del trabajo, en los liceos. Liderazgo asociado a responsabilidad. Comunicación asertiva. O sea, si digo algo, lo digo con claridad para que me entiendan. Hay gente que están enredadas y cambian las cuestiones. Eso no es comunicación asertiva. O sea, si se enreda todo al final, nadie sabe qué hacer. Pero hay gente que tiene capacidad para ordenar un bien. Ah, espera. Las cuestiones son. Tenemos una, dos y tres. Estas son las tres cosas. Uy, tiene razón. La idea es que no solo esas personas que lo tienen innato, sino que la gente lo desarrolle. Los niños, todos los niños desarrollan esas capacidades. Porque esas son las humanas. Las otras van a ser las máquinas. Autopresentación. Bueno, la verdad que no estoy muy seguro de lo que significa, pero influencia social con los demás se entiende. Clarísimo. La presidenta del centro de padre, ¿no es cierto? Y de madre. Se llama centro de padre. Y son puras mujeres las que han, ¿qué le ha puesto? Hay que cambiarle el nombre. ¿No es cierto? De que de alguna manera lo que dice lo transmite y se hace un poco lo que dice ella. No todo, porque de repente hay ideas locas. Pero hay un liderazgo. Ahora, resulta que esas mismas personas, quizás en otras circunstancias, el liderazgo lo asumiría otra. La idea es que el liderazgo se pueda distribuir. Que todos tengan la capacidad de tener liderazgo en distintas circunstancias. Finalmente, las competencias intrapersonales. Ahí estamos mirando para adentro. Las personas mirándose para adentro. Apertura intelectual. Flexibilidad. Ser flexible a pensar las cosas de distintas formas. De distintos lados. De arriba, de abajo, del lado derecho, del lado izquierdo. Parado de cabeza. Tener flexibilidad con las cosas. Adaptabilidad. Apreciación artística y cultural. Se considera una habilidad importante para el siglo XXI. Tener apreciación artística y apreciación cultural. Responsabilidad personal y social. Incluida la conciencia y las competencias culturales. Aprecio por la diversidad. Apreciar que hay gente distinta. Que piense distinto. Que se vea distinta. Que viene de distintos países. Que tiene distintas razas. Que tienen distintos intereses desde el punto de vista de la sexualidad. Ver las cosas con diversidad. Porque la diversidad no nos puede hacer mal que seres humanos seamos diversos. Adaptabilidad. Aprendizaje continuo. Interés intelectual y curiosidad. Se dan cuenta que estas cosas no son nada fáciles de enseñar. Porque no se trata todas las mañanas, los lunes, decir, ustedes tienen que ser curiosos. Estamos hablando de cosas un poco más. Más difíciles de pescar. Ética de trabajo y conciencia. Iniciativa. Autodirección. O sea, yo decido hacer algo y me dirijo y tengo como una manera de mirarme hacia afuera. Responsabilidad. Perseverancia. Quiero hacer algo, pero no me rindo la primera. Es súper importante tener perseverancia. Ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando uno quiere algo, dale, probar y dale. Ya, no resultó. Empecemos de nuevo. Dale, dale. Pero eso es que todos los niños tengan eso. Que todos los jóvenes tengan esas capacidades. Porque los computadores, para ellos no existe esto de tratar algo nuevo y tratar hasta que resulte. Porque no pueden hacerlo nuevo. Ese es el problema. Productividad. Coraje. Autoregulación de tipo 1. Que son habilidades metacognitivas. Que es cuando uno aprende a hacer algo y decir, a ver, ¿cómo lo hice? Ah, hice esto, hice esto otro. Ah, ya. Porque esas habilidades me permiten aprender. Me resultó de una manera y lo pienso como lo hice. ¿Ya? Previsión. Rendimiento. Y autoreflexión. Profesionalismo y ética. Integridad. O sea, no ser miserable, ladrón. No, ser ínte, una persona íntegra que es seria y que está armada en un todo. Que se puede equivocar como cualquiera. Pero que no tiene esa falla. Ciudadanía y orientación profesional. Y finalmente, hablan de lo que llaman autoregulación de núcleo positivo. Que son, de nuevo, automonitoreo. Que si estoy haciendo una tarea, me voy pensando cómo la hago. Y voy bien. Oh, voy bien aquí. Ahora estoy un poquito más mal. Voy a descansar ahora. O sea, monitorearse a uno mismo. ¿Ya? Autoevaluarse y autoreforzarse. A veces no hay nadie que te diga, sigue adelante, sigue adelante. Uno tiene que decírselo para seguir. Y, finalmente, salud física y psicológica. Y esas son las habilidades para el siglo XXI. ¿Les pareció que había algo nuevo en lo que dije? En realidad, no. Son las unidades. O sea, si alguien les hizo creer que la habilidad para el siglo XXI era una cosa rara, son las cosas humanas más profundas. ¿Y qué hay de nuevo entonces? ¿Por qué están hablando de la habilidad para el siglo XXI? Bueno, por un lado está que el trabajo está haciendo aumentar y eso ha pasado la escolaridad en el último tiempo. Antes, incluso yendo a primer o segundo básico, sabiendo leer, estaba bien. Ahora tiene que ser la media. Pero ahora es la enseñanza, perdón, dije básica primero. Dije, vale, básica. Hace poco tiempo, unos 5 o 10 años atrás, la media. Y la universidad cada vez se hace más necesaria. Entonces, hay una necesidad por mayor conocimiento. Y además hay evidencia de que los empleadores valoran y recompensan más estas habilidades de las que hablamos ahí. Estas cosas nuevas, este trabajar con problemas. No todo. Y tampoco nadie tiene muy claro lo que es, pero valora la creatividad, que tenga ideas. Más que sepa hacer las cosas rutinarias. O sea, jefe, ¿qué hago ahora? Ya, ahora ya es la silla. ¿Y ahora qué haga? Traiga las de vuelta. Traiga de vuelta. Y no preguntarle, oye, pero ¿por qué me he hecho hacer las dos cosas? O sea, de alguna manera tener una posición más crítica. Eso es valorado. Y las habilidades del siglo XXI, para el siglo XXI en realidad, son competencias humanas que por siglos las hemos usado. Todo eso que está ahí no tiene nada de nuevo. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Lo que tiene de nuevo, y ese es el énfasis, es que de alguna manera se quiere que todos los estudiantes la logren. Y no lo logren aquellos que lo lograron porque sí, no más porque tenían un cierto talento. Sino que se ejercite a todos los estudiantes, se les propongan actividades interesantes que lo hagan desarrollar esas habilidades. La autorregulación. La perseverancia. Hay niños que se frustran muy rápido. Después el ser, aceptar la diversidad. Entonces tiene que aprender, ir en la escuela es el lugar. Y lo otro es también que, por ejemplo, en todo el tema de la comunicación, lo que yo les decía. O sea, igual podemos comunicarnos como antes, pero resulta que ahora hay cinco maneras distintas de comunicarse. Y uno sabe que no es lo mismo. Hay que aprender a hacer eso. Además es más rápida la comunicación. Hay que prepararse para ello. Bueno, ¿cómo va a cambiar el arrengo? Aconsejala. Para el 2035. Bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién podría predecir? 30 años más, ¿cómo va a estar el arrengo? Muy difícil. Uno puede imaginarse cosas. Lo que sí es cierto es que van a haber cambios. Y los cambios van a tener que ver con la forma en que los ciudadanos de arrengo los acolchonen, los pesquen y no que los cambios les lleguen y los dejen. O sea, ¿cómo los ciudadanos moldeen esos cambios y se organizen y tomen decisiones? Eso va a determinar el valor de esos cambios y la fuerza de esos cambios en Rengo. Y en todos los lugares del mundo, no solo aquí en Rengo. Pero estamos en Rengo hoy día. ¿Y cómo se prepara Rengo para el 2023? ¿Hay algo, no? Falta poquito eso. El bicentenario, ¿no? Ya, bueno, está cerquita. Muchas gracias por su atención.